¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Puedo salir, caer, y pedirse en el rey a tu, oh, aleluya, 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 oh, aleluya. Puedo salir, caer, y pedirse en el rey a tu, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Puedo salir, caer, y pedirse en el rey a tu, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Puedo salir, caer, y pedirse en el rey a tu, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Oh, aleluya, 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 oh, aleluya ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Gloria, no posen la calabanza! ¡Alega, Dios! 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 ¡Alega, Dios La lluvia en las estrellas, que se nos contó en el lugar. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!